bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado y por cierto os quiero enseñar un diseño que realmente es de same una tienda de ropa yo lo reconozco en la página web por lo tanto pues bueno y hay un diseño que me gusta mucho y lo he intentado traer al juego primero lo enseño dentro del juego y luego el original de acuerdo así que nos vamos a mayorista y nos vamos a diseño ya lo vais a ver este es el diseño a mí personalmente me gusta bastante y lo he intentado traer al juego se ve estas costuras pero estas costuras igualmente de igual el color que le pongas que se van a ver igual de acuerdo es cosa de del juego obviamente ahí a lo mejor se ve un poco menos pero fijaos que siguen estando ahí así que bueno pues este es el diseño a mí sinceramente me gusta bastante me gusta bastante el original lo tenemos aquí yo lo que he intentado hacer ha sido pues una copia así que nada vamos a añadir a la cesta vamos a comprar tres vamos a comprar por aquí también que por cierto no quiero gastar mucho dinero bueno espera 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 esto sobra sí porque tenemos varias de estas sí que no tenemos tantas así que metemos de esas y por aquí vale hoy podemos hacer la tienda más grande creo no estoy seguro gerente de la tienda si podemos hacer lo más grande perfecto vamos a contratar empleados trabajadores etcétera bien pues vamos a empezar por hacer la tienda un poco más grande al verdad dinero es suficiente hostia que empa no estoy vale 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 pues ahora que esperar ahora que esperar ahora que esperar un poco bueno no está mal vale no se ve mal eh me gusta bastante fuera de coñas en serio está chulo oye se me quedan pillados a veces eh si yo creo que es por culpa de que esto está muy junto creo bien vamos a abrir la tienda por un lado perfecto y hay que poner ese diseño ya mismo así que vamos a ver muebles vamos 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 compramos este no sé que me lo deje en la entrada por favor a que nadie guarda porque no habrá sitio no habrá sitio para el nuevo diseño que pena no me lo ponemos que no hay espacio en la tienda no hay espacio qué chungo está esto malo es que ponerle aquí en medio así voy a ponerle aquí en medio lo pongo aquí castigadito en una esquina es que vale vale antes de que la gente se queje vamos a dejar esto por aquí mismo sí vamos a comprar otro mueble vale he comprado este que me cabe en cualquier sitio más o menos así que lo podemos meter lo metemos aquí de momento vale si no voy a pasar por ahí de momento lo ponemos ahí se iba porque no hay algo a ver si quería comprar una camiseta de estas a ver cómo se ven me parecen chulas parece que ha quedado bien lo único en las mangas lo que él ve un poco raro pero por lo demás a mí personalmente me ha gustado vale pues tenemos un nuevo diseño que me ha gustado en serio o sea me gusta bastante ese diseño lo que no me gusta tanto es que no tengamos sitio en la tienda eso no me gusta tanto veis eso no me gusta tanto han comprado dos eh guay 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 me gusta me gusta me gusta quizás tenemos demasiados maniquís no verdad yo creo que todo eso está está bien hablando de maniquís y de cosas vamos a hacer claro me falta hacer una cosa obviamente vamos a dejar esto en el suelo le vamos a quitar esto y le vamos a poner lista me mola me mola queda bastante bien de verdad vale esto lo vamos a poner aquí perfecto oye pues me mola no no está tan mal no está chula es que estoy contento la verdad porque ha salido bien pensé que iba a ser peor aunque sea un poco raro y tal pero me mola me mola está guay está guay 22.000 venga va a ver si terminamos de vender y podemos hacer el sitio un poco más grande lo que me esperará pagar las facturas obviamente porque si no malamente claro era 25.000 no si ahí está vale pues ahora le daremos llegamos y llegamos pero me voy a esperar el siguiente día para pagar facturas y demás algunos centímetros más tarde vale creo que ya podemos pasar al siguiente día no a ver a ver nada no podemos no podemos falta esta mujer que haga sus compritas y ya con eso hostia si compras y me alegro me alegro bastante a ver a ver a ver a ver 27.773 y con ella 28.327 bueno bueno no está no está mal no se han encontrado seis productos eso me mosquea un poco eh si eso me mosquea un poco porque es que tenemos de todo en teoría tenemos de todo no hay algo que me falte si hay tanto en tienda que en almacén hay de todo eh pero de todo no voy a comprar esto vale vale ahora el gerente de tienda ahí estamos uff el dinero uff el dinero en fin hostia dos pilares aquí tío en serio esto es broma o que no me jodas dos pilares allí que me estás contando tío qué manera de tocar la moral en fin da igual no pasa nada vamos a pintar todo tú 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 madre mía el dinero bueno 900 está bien sí vamos a dejar esto por aquí vamos a pillar esto que me gusta más me gusta más sitio obviamente pero bueno vale eh vamos a poner esto aquí tú 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 vale y esto lo empaquetamos a ver más adelante lo vamos a utilizar eh cuando la tienda sea un poquito más grande y demás porque por el momento pues es no puedo meter más obviamente no no puedo meter más eh los probadores creo que no los voy a mover de ahí creo que no lo que pasa que estarían mejor al fondo sabéis en línea no aquí no aquí aquí no pero bueno no pasa nada vamos a pillar todo esto vale y dónde va dónde va es que no no puedo no puedo no puedo no puedo así que lo vamos a dejar en el suelo y ya ellos pues no en el suelo no hace falta esperar 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 no hace falta lo meto aquí en sus respectivas cajas y termino antes claro epa esta va aquí y esta otra vez aquí perfecto vale a ver el stock pero se supone que tenemos que tener casi de todo a priori tenemos de todo eh a lo mejor han comprado tanto que el reponedor tiene muchísimo que reponer y a lo mejor hay alguna prenda que en ese momento no hay claro como un reponedor tiene tanto trabajo pues no le da no podría ser podría ser así que así que vamos a contratar a otro jajajaja y de almacén también venga bueno de almacén a lo mejor no hace falta no no hace falta tanto no no de almacén estoy contento he gastado madre mía da igual de almacén estoy contento con ellos dos sí vamos a comprar una silla me llega una silla las sillas están arriba aquí tenemos la silla 40 dólares perfecto bien vamos abriendo la tienda porque no tengo casi dinero ay pobrecita que se ha quedado de pie esta chica se ha quedado de pie esperando no te preocupes mujer que te voy a poner una silla aquí ahí te puedes sentar a ver se sienta sí se sienta oye molaría ver la nueva camiseta no que la lleven y tal que por cierto la tenemos aquí marginada no pero bueno no me mola eso no me mola eso no me mola eso vamos a cambiarla sí vamos a cambiarla por esta claro que sí claro vente te vas a venir aquí ahí estamos me mola me mola no sé lo que tiene esta camiseta pero me mola bastante sinceramente y me gustaría ver a alguien con esa camiseta pero no sé si va a ser factible claro la tendrá que comprar más gente no uepa le da sin querer la tendrá que comprar más gente supongo hay que seguir haciendo la tienda más grande eh porque es que si no se me queda esto muy pequeño la verdad vale justamente lo he tocado cuando no debía entonces en fin vale pues veamos para el próximo día que podemos hacer es que a ver para el próximo día voy a meter un diseño nuevo sí tenemos hasta 23 diseños vale en vez de meter un diseño nuevo yo creo que vamos a cambiar este diseño de aquí sí yo creo que sí que fue la primera y le tengo precio porque fue la primera que hicimos pero la vamos a cambiar sí voy a esperar que se agote el stock de esta para cambiarlo claro es que si tú ahora quieres cambiar este diseño obviamente el juego dice que no puedes porque aún quedan existencias entonces pues no es plan no es plan vale gerente de tienda sería 32.000 para el próximo día pero no lo voy a hacer porque necesitamos el nivel 42 y estamos al 35 así que me voy olvidando del área 10 cosa que me fastidia un poco sí 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 madre mía o sea del área 10 al 11 van 8 niveles del 11 al 12 van 6 y del 12 al 13 van 4 perdona y luego aquí otros 4 perdona aquí van 5 aquí van 6 y aquí otros 6 eso sí no olvidemos lo que cuesta eh cuántos niveles hay a ver madre mía hasta 32 bueno áreas 32 áreas nivel 180 madre mía es muchísimo eh el almacén sin embargo vale he perdido experiencias porque no hay un artículo pero qué artículo no hay si supuestamente aquí en tienda hay de todo será no lo sé no lo sé no lo sé no sé qué puede ser el vestidito ese verdad yo creo que sí porque es que tenemos de todo a ver estoy revisando por si acaso veis no hay otro punto otro punto más mmm pues a lo mejor es el vestido este de mujer eh sí podría ser podría ser eeeh vamos a comprar otro de estos sí porque ya no quedan jeje y el vestido que se supone que no queda esto de aquí vale yo creo que sí vamos bien uy pobrecito van a tener ah no vale lo he puesto bien jeje jejeje jejeje lo he puesto bien lo he puesto bien vale vale perfecto veis veis es este producto de aquí este vestido el que no tenemos bueno no pasa nada no pasa nada ya para el próximo día no para mañana tendrán el vestido si quieren jejeje tendrán el vestido si quieren en fin creo que podemos desbloquear la nueva licencia pero es que vuelvo a lo de antes no hay sitio no hay sitio no hay sitio a no ser que organice esto de otra manera pero es que me gusta como está por cierto pero es que no hay sitio a lo mejor quitando maniquís entonces sí que recuperamos ese sitio claro pero no sé 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 qué hacer jejeje no sé qué hacer pero a lo mejor podemos quitar este maniquí de aquí ¿no? y aquí podemos meter más ropa de todas formas esta nueva licencia ¿cuántos productos trae? a ver trae tres productos que tres productos podemos meter uno aquí y dos aquí cuatro de estos aquí y un tercero por ahí o percheros de estos también ¿no? tenemos uno tenemos uno tenemos uno que he dejado antes aquí que lo podríamos utilizar allá al fondo ¿no? por ejemplo a lo mejor aquí podemos no, podemos meter a lo mejor podemos meter dos ¿eh? bueno y más también puedo meter este otro aquí y otro aquí sí, sería otra opción a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de todas formas siempre podemos poner de estas pequeñas ¿eh? claro siempre podemos hacer eso vale vamos a poner como he dicho este aquí en medio ¿no? ahí y creo que un tercero ahí cabe creo que sí y el tercero lo pegamos ahí bien puesto bien puesto porque no lo estaba viendo que estuviese igual así que lo ponemos ahí ahora sí vale, pues para la siguiente licencia ya tenemos el hueco que lo dejaremos para el siguiente gameplay me han encontrado así de productos uff, qué mal uff, qué mal vale, vamos a pagar la factura sí, nada, voy a dejar el gameplay por aquí espero sinceramente me gusta porque una tiene el pelo recogido y la otra suelta claro, que no es el mismo a ver, la cara sí que es la misma ¿vale? es el mismo diseño pero sin embargo el pelo pues ahí ha cambiado un poco las zapatillas no ni los pantalones obviamente pero en el pelo sí el pelo sí ha cambiado bueno, pues voy a dejar por aquí el gameplay espero que os haya gustado media de lo posible y ya me diréis que os ha parecido el nuevo diseño ¿de acuerdo? a mí me resulta súper chulo la verdad lo dicho, si os ha gustado el gameplay ya sabéis dejad un like, compartid y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse